Por fin en mis manos las dos versiones del álbum de BLACKPINK Versión BLACK y versión PINK El photobook de la versión PINK Jisoo, tan linda Jenny, hermosa Lisa me mata Rose, tan linda Como se habrán dado cuenta Mis bio-bias son Jenny y Lisa Aunque mayormente en los photobooks de los álbumes busco a mis bio-bias Igual no se puede dejar de mirar allí y se ve un rose ¡Suscríbete al canal! El dance ¡Suscríbete al canal! 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 Y gracias por ver el video